El básquet de Parque Plata tiene campeón del Super 4, es el mismo del oficial del año pasado. Hablamos de teléfonos y estamos con su entrenador y uno de los referentes del plantel. Bueno, Mariano, repitiendo títulos, ¿qué genera esto para la institución y para vos como cabeza de este proyecto? Y satisfacción, la satisfacción de sentir, de haber cumplido con lo que habíamos pensado o proyectado. No es poco ganar el oficial, insisto, cuando el torneo ha pasado a ser anual. No es poco cómo lo ganamos y ahora encima repetir el Super 4. La verdad que fue una alegría muy grande y como hablamos con los chicos, fue doble la alegría porque tuvimos que rearmar un equipo, después del provincial de clubes tuvimos seis bajas, estábamos malhumorados por esto que nos había pasado, perdimos dos partidos seguidos que no nos había pasado nunca desde que estamos juntos y una charlita que tuvimos después del partido con Gimerley en el vestuario del cementerio, pero bueno, les pedí que me disculparan pero que teníamos que hablar, llegamos a la conclusión de que somos los que estamos, tenemos que ponerle pecho a lo que viene, los que estamos y salió. Paco, sos uno de los que más recorrido tiene por ahí en este plantel y jugando hace tiempo en teléfonos. ¿Cómo viste esa charla y cuánto influyó después en el título que consiguieron en la Unión? Sí, esa charla nos hizo un clic, veníamos cabeza abajo también, no estaban saliendo las cosas, pero bueno, nos metimos en el vestuario, nos dijimos las cosas en las cargas, las cosas no tenemos que decir, Sobre todo en esta final, estos jugadores que están ahora me demostraron que ese plus que yo siempre pido, lo tienen muy presente, a Unión se le ganó en Unión y poniendo más que jugando, para hacer bien lo que quiero decir, no jugamos bien al básquet, salvo los ocho primeros minutos del juego, no jugamos bien al básquet y se ganó de visitante un partido con mucha guapesa y con muchos huevos. ¿Y hubo un par de golpes ahí en la pintura o eso es habitual? Es de diciembre, siempre pasa eso, pero por suerte no salí por falta y pude terminar el partido. Bien, es complicado que termine, ¿no? No, sabés que no por fútbol, sino por los técnicos, se me complica que terminen los partidos, yo siempre les digo que nosotros sabemos internamente que somos un equipo, medio que siempre nos tienen con la lupita encima, entonces a los clubes les pido que no colaboremos. El entrenamiento nos falta. Claro, con eso, no, pero cerramos el juego con el Tuca, con el polaco, que nos dio una mano barba y con el pollo nobile, que yo siempre digo que es como tener un mini de la fuente en su mejor época, está donde tiene que estar, pega la piña que tiene que pegar y mete el triple que tiene que meter. Es un jugador tremendo. Bueno, tuvo de todos estos teléfonos, es el campeón de la ciudad de Mar del Plata, confirmando lo que hizo en el oficial del Super 4, nosotros estuvimos con Mariano y con Facu Mallorca, dos de sus protagonistas, el técnico y una de las figuras en el Juego Perfecto.